Bien, Elon Musk fue a comprar pan y con el cambio se compró Twitter Dice Alan Vega, si un poco así Resulta que chicos estamos hoy, hoy a que huele Hoy huele a un poquito más a libertad puede ser Twitter huele mejor, Twitter huele a porros pero de mejor calidad que los de ayer O sea, a porros pero a porros de gente de milmillonario Huele a porros de milmillonario, si, huele a porros de milmillonario A porros de marihuana de la buena, no de marihuana de esta de baratillo que usa los hippies No de esta que plantan ahí en una maceta por fuera de la casa que huele como a chamuscao No, esa no, de la buena, vale Y por qué digo lo de los porros, porque a Elon Musk también le gustan los porros Yo que sé, o sea, es un tío, es un tío que, él es, él es así Él es de esa forma Ya ha pasado que Elon Musk ha comprado Twitter ya finalmente Se acaba este, este anime Bueno, y ahora empieza otro anime, vale Se acaba el anime de si, si, si no, si me lo compro, si me compro unas acciones Pero luego le hago una opa hostil Si luego viene a defender la libertad de expresión El jeque de Arabia Saudí que tenía acciones de Twitter Y es como, os está defendiendo este señor de Arabia Saudí, ¿sabes? En Arabia Saudí está prohibido ser homosexual O sea, mirad a ver, mirad a ver los amigos que tenéis Eso de entrada, Progres Eh, sí Elon Musk ha dicho Espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter Porque eso es lo que significa la libertad de expresión Punto, si te da miedo que un tío así compre Twitter, eres un tirano Correcto Pero bueno, ya sabemos que los, los Progres llevan un pequeño dictador en su interior Un pequeño dictador que les mola, eh, les mola reportar cuentas, tirar cuentas Estaban muy contentos la semana pasada Todas estas alcachofitas, las blizzies y todas estas Estaban súper contentas porque, mira, vamos a reportar cuentas Y vamos a utilizar todos nuestros recursos para buscar el tuit Para que les reporten la cuenta a los fachas que tienen libertad de expresión Y a la extrema derecha no hay que darle libertad de expresión Estaban súper contentos Y ahora Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Vais a llorar un poquito? Venga, llorar Por favor, llorar Que ojo, yo no me quiero flipar Y yo no sé si esto va a significar algo Por lo menos a corto plazo Seguramente a medio y a largo plazo, sí Pero eso de recuperar nuestras cuentas Yo lo veo No lo sé El caso En España Twitter es su propia verificadora Y ya sabéis que en España Twitter es una mafia Twitter España es una mafia Y lo digo así de claro O sea, actúan como una mafia Solo verifican a sus colegas Gente que, pues, pues que son de su cuerda ideológica Y si eres de otra cuerda ideológica Para que te verifiquen No digo que sea imposible Pero desde luego es muy complicado Es muy complicado que te verifiquen De hecho, Twitter España En un momento dado dijo Ya no vamos a verificar más cuentas Y es como Ah, decisión unilateral Porque patata, ¿vale? Y bueno, o por ejemplo Te tiran una cuenta En base a reportes Y Twitter España Decide que aunque le digas Y le enseñes las capturas Como fue mi caso Que le enseñé las capturas De la gente organizándose En grupos de Telegram Para reportarme el Twitter Y aunque les haya enseñado Un vídeo que me grabó Expresamente Adri Diciendo que él no se había sentido Ofendido por lo que Ofendido o amenazado Por que yo le dijera Te mato Adri Eh, Twitter decidió Eh, que ese Esos Esos Apelaciones que yo hacía Que lo habían revisado manualmente Y que no había manera De devolverme la cuenta, ¿vale? Que había incumplido La normativa de Twitter Y que, pues, o denunciaba La policía o que no me devolvían La cuenta Entonces Eh, esta mafia De Twitter España Yo no sé Si está De momento De momento Lo que sí que ha sucedido Es una cosa muy divertida Que vamos a ver después Y es que resulta Estoy haciendo un pequeño resumen De todo lo que vamos a ver, ¿vale? Resulta que Eh, la primera medida Que ha tomado Elon Musk Es Eh, limitar Por completo Las, eh, Funciones De los trabajadores De Twitter Quitarles las funciones A los trabajadores De Twitter Para que no tomen Represalias Y que no boicoteen Después de esto Que no puedan boicotear A la empresa ¿Vale? Porque Vais a ver Quien trabaja en Twitter ¿Vale? Vais a ver Que clase de personas Trabajan en Twitter Y que es Esa empresa Que acaba de De comprar Elon Musk Y a quien se tiene que enfrentar A sus propios trabajadores Ahora Entonces Esto Esto es complicadísimo Chicos Es muy complicado Es una muy buena noticia Para la libertad de expresión Es muy buena noticia Para que podamos Por fin Debatir Tranquilamente Sin ningún tipo de problema Y espero que sea así Exceptuando Pues Típicas amenazas De muerte Típicas Eh Yo que sé Eh Eh Insultos graves O difamaciones O lo que sea Exceptuando ese tipo de cosas Que son delitos Y que ya están penados Por la ley De la inmensa mayoría De los países En donde está Twitter ¿Vale? Independientemente de eso Que se pueda volver A abrir un debate De Eh No tenéis razón O dejarnos expresarnos Otra cosa Quiero recordar Y esto es muy importante Y esto nadie lo está comentando Que hace cosa de 2, 3, 4 meses Eh El año pasado ¿Vale? El año pasado o este año Es que no me acuerdo Twitter sacó un informe ¿Vale? En el que Explicaba Por qué las cuentas De derechas Tenían Eh Más repercusión ¿Vale? Y que era algo En lo que tenían que trabajar Rollo en plan Eh Las cuentas de derechas Tienen más repercusión Porque Generan más Eh Interacciones Por lo tanto El algoritmo Ah Era Era básicamente Porque el algoritmo Mostraba más Las cuentas de derechas Y era porque La gente Tiene más interacción Con estas cuentas ¿Vale? Por ejemplo La de Donald Trump ¿Vale? La gente tiene más interacción Con estas cuentas Son las que más me gusta Y más retuits Tienen Las que más comentarios Tienen Las que la gente Más comparte Comenta Y las sacan A otras plataformas Porque imaginaos La investigación Que hizo Chris Ruffo El otro día O una investigación Que haga Cualquier La de Disney Y me refiero a lo de Disney Y la agenda LGBT Y todo eso Eso Que está en Twitter Que es una investigación Hecha por Twitter Eso luego sale A otras plataformas Por lo tanto Se promociona Twitter En otras plataformas Como en Youtube Por ejemplo Porque va a haber personas Que lo están viendo Y lo que hemos hecho ahora La investigación Que hizo El resumen Que hizo este chaval De lo del juicio De Johnny Depp Lo acabamos de sacar A otras plataformas A Twitch Y a Youtube Por lo tanto Estamos creando Una serie De 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 interacciones Y de feedback Con la plataforma Eso Lo hacen Más las personas De derecha ¿Por qué? Porque los medios De comunicación Esto no lo dice Twitter Esto lo digo yo Los medios de comunicación Mainstream Son de izquierda Por lo tanto ¿Dónde tienen? ¿Qué foro tienen? ¿Qué único lugar de debate Y de discusión Y de información Tiene la gente de derechas? Las redes sociales Entonces Todos los algoritmos Favorecen A la derecha Pero no por una cuestión De que el algoritmo Sea fascista No Es que con las cuentas De derechas Interactúa más Y esto es algo Que no se está diciendo Y hace Tres o cuatro meses Twitter Dijo Después de sacar Este informe Dijo que era algo En lo que tenían Que trabajar ¿Qué significa eso? De alguna forma Vamos a Sadovanear O a limitar El algoritmo De este tipo De cuentas Para que no Tengan tanta repercusión Y tanto alcance Eso fue lo que pasó Hace unos meses ¿Vale? Unos cuantos meses después Coge Elon Musk Y dice Hola ¿Qué hace? ¿Me vendes un Twitter? Por favor Gracias Eso es lo que sucedió ¿Vale? Bueno No sé qué tan Cambio va a haber Yo no creo Ni siquiera que a corto plazo Pero bueno Por lo menos Ya está Ahora mismo Ya estamos en un punto En el que por lo menos Los trabajadores de Twitter No pueden hacer nada Por miedo al boicot ¿Vale? Porque es lo que Vamos a ver Esa noticia después ¿Vale? Bueno Vamos Vamos con lo que ha sucedido Vamos con la noticia ¿Vale? Estamos en Libre Mercado Vamos a escuchar La noticia ¿Vale? Que está por aquí Vamos a escuchar Este artículo Estamos en Libre Mercado ¿Vale? Elon Musk Compró a Twitter Por 40.500 millones La libertad de expresión Es la base De una democracia Funcional Y Twitter Es la plaza Del pueblo digital Aseguró Musk Elon Musk Se sale con la suya El consejo De administración De Twitter Ha decidido aceptar La oferta de compra De la compañía Presentada por Musk Por un total De 43.394 millones De dólares 40.495 millones De euros Según ha informado Este lunes En un comunicado Elon Musk Se sale con la suya Elon Musk Elon Musk Es culo veo Culo quiero Eso Eso es pa' mi Y se lo compra Es maravilloso Maravilloso 40.495 millones De euros Loco O sea Haceros Haceros Esa idea Del dineral Que tiene Este señor Es impresionante Tito Elon Se la saca Correcto El consejo De Twitter Llegó a cabo Un proceso Amplio Y pormenorizado Para valorar La propuesta De Elon Con un foco Deliberado En el valor La certidumbre Y la financiación La transacción Propuesta Logrará una prima En efecto sustancial Y creemos Que es el mejor Camino Para los accionistas De Twitter Ha subrayado El presidente Independiente Del consejo Bret Taylor Bueno Y aquí tenemos Esto Bret Taylor Vale Que nada Básicamente Pues aquí Publica el acuerdo Vale Publica el acuerdo De que han llegado Al acuerdo Fructífero Para Elon Musk Para Elon Musk Y probablemente Para muchas más personas Profundamente orgullosos De nuestros equipos Ha dicho el feo De Twitter Para Gagrawal Que ha evitado Referirse a Musk La animalversión Entre Musk Y Agrawal Es de sobra conocida Tanto Que hace solo unos meses El creador de Tesla Llegaba a comparar Al feo de Twitter Con Stalin En un meme Muy comentario La operación Había sido adelantada Este lunes Por varios medios Estadounidenses Que indicaban Que el anuncio final Se publicaría A lo largo del día Espera Calla 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 Señor Bot Espera Espera Os acordáis Antes de ver el meme Vale Os acordáis Que este seo Agrawal Este dijo Que se iba a ir De Twitter Si Elon Musk Lo compraba Bueno Pues ahora Ya está Reculando Le ha hecho La pelotilla Americana Le ha hecho La pelotilla Le ha dicho Pragar Agrawal Agrawal ¿Vale? Prag Agrawal Dice Twitter tiene un propósito Y una relevancia Que impacta en el mundo Entero Profundamente orgullosos De nuestros equipos E inspirados por el trabajo Que nunca ha sido Más importante ¿Pero tú no te ibas a ir? Para Agrawal ¿Tú no te ibas a ir De Twitter Si Elon Musk Lo compraba? Eras tú El que había Dicho Que se iba a ir Esto Esto es muy fuerte Bueno, y es que antes de eso, Elon Musk hace este pequeño meme simpaticón, como es él. Él es una persona cachonda, es una persona que le gusta el humor, ¿vale? Que le gusta hacer memes. Bueno, pues se ve la mítica imagen de Stalin, ¿vale? Este es Stalin. Y este era uno, ¿cómo se llamaba? Me acuerdo de esta historia, me acuerdo perfectamente. Creo que era el jefe de la policía o del KGB o algo así. O de la policía interna. Que primero, en la primera foto salían juntos. Y este es uno de los primeros photoshops de la historia. Photoshops a mano, obviamente. Y luego Stalin cambia esta imagen. No, no es Trotsky, no es Trotsky. Era un tío que creo que era, creo recordar, creo recordar, lo mismo me estoy equivocando y lo mismo luego Roberto Vaquero me hace 40 vídeos, pero no lo sé. Creo recordar que era un jefe de la policía, ¿vale? O sea, de la policía soviética. Creo que era uno de los jefes de la policía soviética, una de las personas más cercanas a Stalin. Y luego resulta que se lo cargó o lo mandó, no sé si lo, no me acuerdo si lo mandó a Siberia o se lo cargó directamente. Porque no sé si le, si no le aplaudió en un discurso alguna cosa de esas. Ya sabéis, Nikolai Yesov, eso, Nikolai Yesov, que creo recordar que era un miembro de la policía o un alto cargo de la policía. Creo, ¿eh? No me acuerdo si era de otra cosa. Y lo purgaron, correcto, Fernando Silva, lo purgaron. Y entonces cuando lo purgaron, mandó retocar esta imagen, la imagen de esto. Y es uno de los primeros Photoshop de la historia. De hecho, esta imagen, la original, no la de, con la cara de, ¿cómo se llamaba este? El anterior CEO de, el anterior jefe de Twitter, ¿cómo era el nombre? El, el tonto a las tres, este. El, el, el tonto, el tonto de Twitter. El, el dueño de Twitter, el que creó Twitter. No me acuerdo cómo se llama. El, 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 el tío de Twitter, el anterior. Coge y el, 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 el agaraguay este o como se llame, lo pone como Stalin purgando al, al, al tonto este. Se llama tonto, sí, correcto. Básicamente fue eso, Jack Dorsey, Jack Dorsey, correcto. Este es Jack Dorsey, ¿vale? Con el, con el CEO de Twitter llevándose bien. Y luego hacen esta imagen, esta, tal, vale. Es, es, es eso, es eso. O sea, básicamente lo purgó. El, el agaraguay este purgó a Jack Dorsey. Ese es el, el meme referencia que está haciendo aquí con el tema de la Unión Soviética. Honestizando el odio, honestizando el odio estoy. Ay, agaraguay. Qué miserable y cobarde es la pelotilla americana. Totalmente. Prefiero la guarrerida española. Cobarde, fístro, pecador, leján de mor. Leján de mor. Bueno, pues el caso. Eh, a mí esta imagen, me la pusieron en la carrera, en, en Bellas Artes nos ponían esta imagen como uno de los montajes fotográficos, de los primeros retoques fotográficos de, 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 de hacía 44.000 años, de principios de siglo. Bueno, de principios de, 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 de la primera mitad del siglo XX, que, que ya en aquella época la prensa, eh, manipulaba fotografías. Y bueno, obviamente, Stalin, pues, 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 eh, que os voy a contar, ¿vale? Photoshop antiguo, Photoshop a mano. Pues esto nos lo ponían a nosotros en, en Bellas Artes, o sea, y nos contaron la historia en aquel momento, eso que yo no me acuerdo. Pero bueno, el caso, este es el, 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 el meme que pone Elon Musk, ¿vale? Es Elon Musk el que lo está poniendo, o sea, con, con dos cojones, o sea, me parece impresionante. Bueno, bien, vamos a seguir con la noticia, vale, vamos a, a poner al bot. Las informaciones, el hombre más rico del planeta aseguraba esta tarde en la propia red social que espero que hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión. Correcto. Estas palabras eran la mejor pista de que el acuerdo era eminente. Pero a lo mejor si les pones, o sea, a tus peores críticos ahora les pones seis mesecitos de Sadován, por, yo qué sé, por el experimento social nada más. Si ahora tú ahora les pones a tus peores críticos, ¿qué te digo yo? Un strike, un Sadován, o les amenazas con que les vas a cerrar la cuenta. Algo así, Elon, haz algo así, pero por, por el experimento social, a ver, a ver ese miedo, a ver cómo se les refleja en la cara a todos estos censuradores de Twitter que nos, que, que, que se mofaban hace una semana, ¿vale? Intentando cerrarnos las cuentas a nosotros, reportando, usando la herramienta de reportes. Yo qué sé, hazles algo, mínimo, un sustito, ¿sabes? No, no les digo cerrarles la cuenta, ni les digo que les baneen, ni nada, ni que el Sadován les permanezca, no. Ponerles eso, seis mesecitos de Sadován, seis mesecitos, nada más, ¿sabes? Rollo en plan, toma, toma, tú le has, le has, eh, has contribuido porque se reencuentas, has hecho llamamientos a reportes. Bueno, pues esto, esto es Sadovaneable. Seis meses es poco, yo lo sé, yo lo sé que es poco, pero bueno, no quiero ser rencorosa. A mí no me, no me gustan los rencores. La transacción está sujeta a que los accionistas de Twitter den su visto bueno en una votación que se llevará a cabo en la Junta de Accionistas. El con... ¿Te imaginas que ahora dicen que no? ¿Te imaginas que la votación dicen que no? El consejo espera que la operación culmine en 2022. Los detalles de la oferta. De acuerdo con los términos de la oferta, Elon Musk abonará 54,2 dólares en efectivo a cada accionista de Twitter por cada uno de sus títulos. Esto supone una prima del 54% con respecto al 28 de enero, cuando Musk comenzó a comprar acciones de Twitter, así como del 38% con respecto al 1 de abril, cuando reveló su posición en la compañía. No os podréis quejar, eh, que os vais a retirar con unos buenos dineros, no os podréis quejar, accionistas de Twitter, no os podréis quejar. Charoban, eso, 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 la hoja de Hornet, que les hagan un charoban. ¿Te imaginas? ¡Buah! ¡Serás charobaneada! ¡Oh, qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla! La libertad de expresión es la base de una democracia funcional, y Twitter es la plaza del pueblo digital donde los asuntos importantes para el futuro de la humanidad son debatidos, ha indicado Musk. El empresario, dueño de Tesla y Spafex ha agregado que quiere hacer que la red social sea mejor que nunca mejorando el producto, haciendo que los algoritmos sean de código abierto, acabando con los bots de spam y verificando a todos los usuarios humanos. No hay condiciones financieras a cumplir para el cierre de la transacción. Elon va a hacerle a Graual la caidita de Roma, en OnePage e Gradenauer. Animal ebravido. Sí, lo que está diciendo por aquí Dioni, tal cual, lo dijimos anoche, lo dijo Ignacio y tiene toda la razón. Ojo, porque Biden puede considerar ahora que Twitter tiene línea editorial y es demandable, lo que Trump amenazó y no hizo. Entonces, ¿os acordáis de la...? Ellos, las redes sociales, se están amparando en el artículo 236, me parece que era. Bueno, en un artículo en el cual, como no son consideradas periódicos con línea editorial, periódicos o medios con línea editorial, no tienen por qué hacerse responsables de las opiniones vertidas en la red social. Tanto Facebook, como Twitter, como todas las redes sociales que hay, YouTube, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos no pueden ser demandados, la compañía no puede ser demandada por una opinión que se vierta en esa compañía. O sea, que alguien dé libremente en esa compañía. Tendría que ser demandado la persona que lo da. Pero claro, aquí estaríamos entrando en que Donald Trump intentó atribuirle, y con toda la razón del mundo, obviamente, que si las cuentas, como la suya, por ejemplo, que fue finalmente baneada, o cuentas que cerraban por la puta cara, cuentas que shadow baneaban, cuentas que les ponían strikes, etcétera, etcétera, y que siempre iban en una dirección, es decir, a callar a la derecha, ¿vale? Eso sobre todo en Facebook, que estas compañías podían ser, podían dejar de estar amparadas por el artículo 236, creo que era el artículo 236, o el artículo 200 y pico, ¿vale? Porque no me acuerdo, sé que es 200 y algo, pero no me acuerdo igual, ¿vale? Y que podían empezar a tener línea editorial. Por lo tanto, dejar de estar amparadas ahí significaría que cualquier persona podría denunciar a la red social de cualquier cosa que se dijera, y no al usuario que emite esa opinión, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenían un claro sesgo editorial, en este caso de izquierda. ¿Qué sucede ahora? Que Biden podría eliminar a Twitter, como solo tiene un accionista, podría eliminar a Twitter de quitarle el tema este de la protección de este artículo 200 y pico, ¿vale? Podría sacar a Twitter de ahí y decir que Twitter tiene una línea editorial. Y probablemente algo intenten hacer en ese sentido, porque no van a dejar las cosas así. Estos son, o sea, los progres no van a dejar las cosas así, ¿vale? O sea, ahora van a decir que Twitter, van a intentar por todos los medios decir que Twitter va a tener un sesgo ideológico y meterlo, quitarle la protección del artículo 236. Eso, dice, pero si Biden no se entera de nada. Ya, pero la gente que lo rodea sí, ¿sabes? La gente que lo rodea sí que se entera, podo. ¿Entiendes? En fin, vamos a seguir escuchando el artículo del libre mercado y su voto. Musk se ha asegurado financiación mediante deuda, y un préstamo de margen por valor de 25.500 millones de dólares, 23.796 millones de euros. Asimismo, aporta a la operación un compromiso de capital de 21.000 millones, 19.597 millones de euros. Oh my God. Jack Dorsey, ¿dónde estás Jack Dorsey? Te la han quitado, ¿eh? Te han quitado Twitter. Empresario un asiento en el Consejo de Administración con la condición de que este no le base su participación en la multinacional por encima del 14,9% durante su etapa en la Junta, que duraría hasta 2024. El fundador de Tesla rechazaba la oferta y después se confirmaría el motivo, Musk quería hacerse con el 100% de la red social que tanto usa y que, a su vez, tanto ha criticado por su censura. El cierre de la cuenta de Donald Trump en Twitter es el mejor ejemplo de la dictadura progre de esta compañía y de sus atropellos sistemáticos a la libertad de expresión. Correcto, correcto. Bien, bueno, pues ya nos hemos puesto en situación, ya hemos visto qué es lo que ha sucedido, ¿vale? Y ahora vamos con más cositas porque este tema ha traído cola, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que está sucediendo, y esto lo vengo diciendo desde el principio, o sea, desde que hoy estamos hablando de este tema, ¿vale? Resulta que está todo el mundo dipli-concerned con esta noticia, ¿vale? Y los empleados de Twitter ya van a plantear preguntas sobre CNN en español, plantean preguntas sobre la adquisición de Musk en una reunión general, ¿vale? Los empleados de Twitter están muy preocupados. Vamos a ver este pequeño vídeo. La razón por la que Twitter aceptó la propuesta de Musk. Cambio en el último día para que la junta directiva diga, ahora sí. ¿Y cuáles son los planes inmediatos de Musk para la compañía? JP, Happy Monday. Esa pregunta es clave. ¿Qué pasó? ¿Tú recuerdas cuando estuvimos en el programa? Yo les mostré este gráfico que les decía. El 14 cuando hubo el cierre del mercado, ahí es donde viene la oferta de Elon Musk. Yo quiero comprar la compañía, 54 dólares con 20 centavos. La quiero comprar completa y me la quiero llevar en privado. Y si no me aceptan la oferta, yo voy a vender el 9,2% que ya había comprado en abril 4. Bueno, yo la había puesto en los escenarios. Le había dicho que había la opción de que Twitter dijera, mira, vamos a negociar, yo quiero otra oferta. Y le puso un famoso, lo que le llaman en inglés un poison pill. Poner trabas para hacer la venta más complicada. Eso fue el 15 de abril. ¿Qué pasó entonces entre el 15 de abril y el 25 de abril? O sea, hoy que entonces el directorio decidió aceptar el acuerdo. Bueno, muy simple. No hubo oferta. No hubo gente que decidiera pagar más de lo que le estaba ofreciendo Elon Musk. No tan solo que está ofreciendo un 38% más de su precio. ¡Sorpresa! De abril primero cuando estaba un poco más de 39. ¿Me van a pagar más de lo que yo ofrezco? No. Ah, pues me la tengo que quedar. Vaya, 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 vaya. ...dólares la acción, sino que está pagando muy bien. Y ahí entonces es donde viene. Por un lado no tienes oferta. Por otro lado tienes una buena oferta. Y tercero, Elon Musk. No tan solo que viene con una buena oferta. JP, sino que además dice, tengo un backup de miles de millones de dólares. Tengo a Morgan Stanley como banco líder. No tan solo es un banco importante dentro de Wall Street, sino además de uno de los accionistas más importantes de Twitter. Tengo a Bank of America, tengo a Barclays. Entonces, tengo los 46,5, no, 46,5 mil millones de dólares para respaldarlo. Yo voy a buscar 21 mil millones de dólares en equity y además tengo casi 20, te voy a decir la cifra de la deuda. La cifra de la deuda era de casi 25,5 mil millones en deuda. O sea, tengo la plata, se considera esta transacción en leverage buyout, uno de los más grandes leverage buyout en la historia. O sea, que es una compañía, se adquiere una compañía con mucho nivel de deuda y así se la va a llevar entonces privado. Ahora, JP, todo esto hay un proceso. Esto lo tienen que aprobar los shareholders, lo cual la señal de Morgan Stanley es muy importante. Esto tiene que aprobarlo el ente regulador, el SEC. Por eso se estima que la transacción finiquite, digamos, a final de año y entonces se lleve a Twitter a ser una empresa privada. Maravilloso. Bueno, ¿y qué planes hay? Maravilloso. Ha hablado mucho del free speech, del discurso libre, de autenticar a los humanos, de eliminar al ejército de bots. Entiendo, por supuesto, que hay una dinámica económica muy, muy concreta y que estamos esperando con mucha ansiedad. Pero también hay una cuestión, si querés, político, ideológica dentro de Twitter de la que él es lo más hecho cargo. Es más, ha sido una principal motivación para él de comprar la masa del negocio que supone y de lo que va a rebotar la acción de Twitter. Sí, pero yo creo que al final, JP, acá lo que interesa es dónde está el billete, dónde está la plata. O sea, cómo vas a generar más dinero. Se habla de 200 millones de usuarios diarios activos en Twitter. Cuando tú lo comparas con Facebook, es 2 mil millones. Entonces, ¿cómo vas a generar plata cuando el 90% del revenue, de las ventas que genera Twitter, viene de advertising? Y si se estima que el advertising va a disminuir, tú tienes que buscar plata. Entonces, hasta ahora lo que no hemos escuchado de Elon Musk es cuál va a ser el modelo de negocio cuando tú tienes una... Es un modelo... Twitter es un modelo de negocio que es abierto, que es inmediato, lo cual tienes un montón de gente... Tranquilos, no os pongáis nerviosos. Tranquilos, no os pongáis nerviosos. Ya pensará algo. Lo importante es tener Twitter, ¿vale? Como si la manda a la mierda. O sea, como si ahora coge Twitter y lo tira a la basura. Da igual. Él es el único accionista. ¿Cómo va a generar plata? No es tu problema. No te importa. Lo mismo, yo qué sé, con criptomonedas, con suscripciones, con más... Con publicidad, porque la gente no se va a ir de Twitter. O sea, fíjate tú. Fíjate tú cómo... ¿Cómo qué preocupación, eh? Uy, y ahora, ¿de dónde va a sacar el dinero? Que te den, señor. Bueno, que sí, que va... Este es un pequeño resumen, ¿vale? Bien. Dice... Elon Musk está oficialmente listo para comprar Twitter y los empleados de la compañía tienen preguntas. Vale. Dice... En una reunión general el lunes por la tarde, Paraj Agrawal, nuestro amigo Paraj, Stalin Agrawal, presidente de la junta de Twitter, Brett Taylor, los empleados, plantearon preguntas acerca de todo. Desde lo que significará el acuerdo para su compensación, hasta si el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresaría a la plataforma. Oh, oh, Dios mío. Esto, esto... ¿Cómo va a volver Donald Trump? Estamos locos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Están ahí. Están... Están cagados. De acuerdo con un audio de la llamada obtenido por CNN. ¡Uh! Dice... La llamada se produce después de que el consejo de administración de Twitter anunciara el lunes que había llegado a un acuerdo para vender la empresa a Musk por 54,20 dólares la acción. El acuerdo culmina un sorprendente ciclo de noticias en el que el CEO de Tesla y SpaceX se convirtió en uno de los mayores accionistas de Twitter. Bueno, las preguntas, venga, por favor. Elon Musk en 2001. Estoy un poco cansado de internet. Tío, este tío es muy guay. Este tío es súper guay. O sea, en 2001 estoy cansado de internet. 2022 me compro Twitter. Vaya tela. Bueno, a Grahual... Perdón, es que me... Es que esto me ha sacado totalmente del rollo. Estoy un poco cansado de internet. En 2001. En 2000... Vaya tela, tío. Sin cambios por el momento. A Grahual, que ha estado a cargo de Twitter durante solo cuatro meses. Él, él... O sea, él lleva cuatro meses en Twitter y él ya se cree que es el dueño, ¿sabes? O sea, Grahual. Relájate un poco. Relájate un poco. Bájate un poquito, a Grahual. Porque vaya tela. Vaya tela contigo. Dice... Es que no esperarán grandes cambios antes de que se cierre el trato. Lo que sucederá antes de fin de año. También dijo que no hay planes de despidos en este momento. Mmm... De momento. De momento, a Grahual. Porque desde que tome el control Elon Musk, te vas a la calle, amigo. Se te ve que hueles un poco raro, Jack Dorsey. Ojo a este artículo, ¿eh? Extremistas y populistas se beneficiarían de la compra de Twitter por parte de Musk. Dice analista. Buah, esto lo tenemos que ver. Extremistas y populistas... Esto es del día 25 de ayer. Oh, oh, oh. Este artículo no lo he visto. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Por qué hay un audio aquí? Ah, vale. Ya está. Extremistas y populistas se beneficiarían de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. CNN llorando, ¿vale? CNN, que está al borde de la quiebra, lloriqueando muy fuerte. Elon Musk ha insistido en que uno de sus objetivos con la propia... Con la compra de Twitter, que ya es un hecho, es reforzar la libertad de expresión. Pero, ¿qué significa esto? Un analista piensa... Perdón. O sea, ¿qué significa reforzar la libertad de expresión? Básicamente significa que los extremistas y populistas se beneficiarán de la compra de Twitter. Eh, o sea, eso es lo que significa la libertad de expresión. Un analista piensa que Musk podría hacerlo con muy pocas reglas. ¡Oh, Dios mío! La libertad de expresión y sus reglas. Que su gestión podría beneficiar a extremistas y populistas. Ay, de verdad, de verdad, tío. De verdad. Bienvenidos a la fachacracia. Ojalá. Dice analista, dice experto, dice científico. Correcto, Marco. Según el reporte de New York Times, la fuente. Fuente New York Times, ¿vale? La fuente. La fuente nada progre, ¿vale? Y otros medios, era inminente el acuerdo... Yo solo entendí que a los progresos sus papás los abandonaron, Lul. Sí, yo también. Yo solo entendí que tu papá te abandonó. CNN, el grupo prisa del Partido Demócrata, los hermanos Polanco Yankees. Totalmente. Según el reporte de New York Times y otros medios, era inminente el acuerdo, bla, bla, bla. Ese anuncio tenía antecedentes. Hace menos de un mes, bla, 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 bla. Invertí en Twitter porque creo en su potencial de ser la plataforma de la libertad de expresión de todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia que funcione. Dijo más que en su carta de oferta a Twitter. Sin embargo, desde que hice mi inversión, ahora me di cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con este imperativo social en su forma actual. Twitter debe transformarse en una empresa privada, añadió. Libertad de expresión con muy pocas reglas. Es que, ¿cómo les gusta, tío? ¿Cómo les gusta las reglas, las normas cuando les benefician a ellos, sabes? O sea, les encantan. Cuando ellos estuvieron dando cobertura y amparando el discurso de BLM mientras hacían todas esas burradas y quemaban ciudades y destrozaban negocios incluso de afroamericanos y pegaban y les pegaban palizas a policías, incluso afroamericanos, bien que amparaba a esta gente y ahí la extrema izquierda no. Era lo que la democracia. El BLM era democracia, ¿sabes? O sea, esta gente que estuvo apoyando todos los disturbios del BLM, esta gente que le da carta y pábulo en España a terroristas y a gente que hace discurso de odio real, esta gente que está amparando el discurso de odio real, ¿cómo les molesta que no hayan reglas? Porque ¿sabes qué pasa? Que si no hay reglas, si de repente ahora se eliminan los shadowban, si de repente ahora se eliminan a todos los bots, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de que la cuenta de Neutral o que la cuenta de Ana Pastor están infladas de bots. A lo mejor nos vamos a dar cuenta y es que ahora va a ser evidente y flagrante y lo vamos a ver todos, ¿vale? Y entonces eso os da, os da miedito, os da miedito que ahora no hayan reglas. ¿Sabéis por qué os da miedito? Porque sabéis perfectamente, y esto es que estoy convencida de que los de la CNN lo saben perfectamente, ¿vale? Que todas las cuentas de derecha o las cuentas que no siguen el discurso oficialista y el discurso mainstream tienen más interacciones reales que las vuestras, ¿vale? Y probablemente ahora, si se elimina todo ese tipo de restricciones que les tenéis puestas a las cuentas de derecha y todos esos shadowban que le tiene puesto Twitter a las cuentas de derecha, probablemente os deis cuenta del alcance que tiene nuestro discurso. Y eso os da terror, os da terror. Bueno, Carlos Parra, profesor del Departamento de Sistemas de Información, Análisis y Negocios de la Universidad de Florida, considera que Musk va a promover la libre expresión del modo que él quiere, con muy pocas reglas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Sabes qué? Que si hay pocas reglas, también hay pocas reglas para vosotros. ¡Aprovecharlo! ¿Qué pasa? Que cuando el sistema, cuando Twitter os ha favorecido y aún así sois putamente irrelevantes y aún con todo a vuestro favor, ahora que no va a haber reglas, ahora estáis cagados. Ahora es cuando os cagáis. ¡Qué fuerte, tío! ¡Qué fuerte! Dice Em. Cuando él dice que quiere llevarla a ser privada, es que él no está muy dispuesto a escuchar lo que digan los inversionistas. ¿Vale? Si él es el único inversionista, ¿por qué tiene que estar de acuerdo a escuchar no sé qué? ¿No decíais hace poco los progres que Twitter era una empresa privada y que podía hacer lo que quisiera cuando nosotros nos quejábamos de que nos tirarán una cuenta? Ah, y ahora que sea una empresa privada, ¿eso ahora os molesta? Es que de verdad, tío. Y tampoco creo que le vaya a importar mucho que haya deserción de usuarios y de empleados, afirma. Bueno, adiós a los empleados, hasta luego. Es decir, que su promoción de la libertad de interés sería con una baja consideración por las preferencias de los grupos de interés. Inserte meme de Shrek, ¿vale? Esto va a ser bueno para una minoría de usuarios que son extremistas, que son populistas. ¿Cómo de extremistas y de populistas? Como todos esos dictadores que les tenéis la cuenta verificada. ¿Y sin embargo al presidente de los Estados Unidos se la quitasteis? ¿Cómo de extremistas? ¿Más extremistas que Maduro? Por ejemplo, con su cuenta verificada, que tuitea todo el puto día. ¿Más extremistas que Maduro? Pregunto, porque esos extremistas, de esos extremistas no decís nada nunca. ¿Qué fue del lema progre, prohibido, prohibir? Que se lo han olvidado. Se lo han olvidado. Ellos pasan muy pronto, como dice Thomas Sowell, pasan muy pronto del decir que algo no les gusta, a decir que ese algo tiene que estar prohibido. Pasan de la noche a la mañana, ¿sabes? Bueno, dice, pero no para una mayoría de usuarios a la que él denomina como mayoría exhausta, que ya es consciente de la polarización inducida por las redes sociales. Si bien el analista no mencionó ejemplos específicos, Twitter cuenta con una política muy conocida para aplicar, por ejemplo, frente a los casos de desinformación o mensajes que incita al arodio, que es lo que ellos quieran, ¿vale? Ale, todos los progresfa tumblr a hacer fanarts culieros de Steven Universe. Correcto, correcto. Todos los progres a tumblr. Ah, con sus fanarts, ¿cómo es? Culieros de Steven Universe. Cero, tengo cero problemas con eso. Políticas en el que marco las cuales toma medidas que van desde mensajes de advertencia hasta suspender cuentas, claro, pero siempre en una dirección. Eso se le ha olvidado comentarlo a este periodista progre, ¿vale? A este señor de la Universidad de Florida, progre. Se le ha olvidado, se le ha olvidado, ¿vale? No ha sido adrede. Que siempre, todos estos baneos, siempre van en una dirección, ¿sabes? Bueno, en este sentido, Parra considera que podría ser un proceso bien diferente al que siguió otro de los hombres más ricos del planeta, Jeff Bezos, con la compra de Washington Post, porque él dejó que el periódico siguiera con el hilo conductor y la línea de trabajo. ¡Claro! La madre que lo parió, la madre que lo parió. ¡Obvio, obvio! O sea, Jeff Bezos compró el periódico que tenía la misma línea editorial que su opinión personal. ¿Cómo no les iba a dejar tener la misma línea editorial si era la que él tenía de antes? ¿Qué es? ¡Eres tonto! O sea, por favor, ¿eres tonto? En serio, ¿eres tonto o qué te pasa? O sea, te está diciendo, Elon Musk te está diciendo que quiere que estén los detractores de Elon Musk, quiere que estén en la red social. Quiere que hayan críticas a Elon Musk en la red social. ¿Tú crees que The Washington Post publicaría una crítica a Jeff Bezos? ¿Crees que The Washington Post publicaría una crítica a Jeff Bezos? Además, es que no es lo mismo. Que es que una red social se supone que puede publicar y opinar todo el mundo. En The Washington Post no, es un periódico. Es que son dos cosas totalmente distintas. Vaya tela, ¿eh? O sea, es tontísimo este tío, tontísimo. Dice, las ventajas de ser multimillonario. Obviamente, ¿cómo no iban a poner en un artículo de la CNN ¿Vale? ¿Cómo no iban a poner el odio al rico? ¿Vale? ¿Cómo no iban a poner? En fin, ni lo leo. Ni lo leo porque paso. En fin, vamos a ver lo de... Estoy en el otro artículo, ¿vale? Lo de los trabajadores, que esto es importante. De aquí al cierre seguiremos tomando decisiones como siempre lo hemos hecho, guiados por los principios que hemos tenido. Es decir, por eso os digo que no os pongáis como locos a insultar a los progres ahora, ¿vale? No os pongáis como locos porque todavía tienen el control. O parece que tienen el control. No lo sé. No lo sé muy bien. Muchísimas gracias, Ecuacionable, por regalarle una suscripción a ThisBauxafam. Muchísimas gracias y bienvenido. Y todos los que os regalen suscripciones, considerad la posibilidad de irlas renovando. Solo digo eso. Bueno. Dice, eso no quiere decir que las cosas no vayan a cambiar. Las cosas han ido cambiando. He estado hablando de impulsar un cambio positivo en la empresa y lo seguiré haciendo porque nos hace mejores y nos hace más fuertes. Salimos más fuertes. Una vez se cierre el trato, se podrían tomar diferentes decisiones. Bueno. Dice, Agrawal dijo que el liderazgo de Twitter buscaría encontrar tiempo para que los empleados hicieran preguntas directamente a Musk. Agregó que espera pasar tiempo con Musk y le contara al multimillonario los principios que han guiado las decisiones de Twitter. Es decir, los principios son, básicamente, silenciar a la derecha, ¿vale? Donald Trump, digo, Elon Musk, han sido silenciar a la derecha sistemáticamente en todos los países en donde podamos hacerlo. Porque en los países donde no podemos hacerlo, como Turquía, ¿vale? En los países en donde no, ahí somos más fachas que cualquiera, ¿vale? Ahí cualquier crítica a la derecha es completamente... O sea, al dictador, ahí cualquier crítica es totalmente baneada. ¿Vale? Bien. Dice, ¿volverá Trump a Twitter? En respuesta a la pregunta, muchísimas gracias a Fistrito. Muchísimas gracias a Fistrito por tu suscripción con Prime. Un besazo enorme. Dice, en respuesta a la pregunta sobre si la cuenta de Trump que se eliminó de Twitter a principios del año pasado por violinizar sus... Violar, mejor dicho. Violinizar. Es que lo leo. Ya leo la palabra violinizar, chicos. Sus políticas sobre incitar a la violencia después del asalto al Capitolio volvería a la plataforma. Agrawal le dijo al personal que eso es algo que deberían preguntarle a Musk y añadió, una vez que se cierre el trato sabremos en qué dirección irá la plataforma. Es decir, Agrawal ha dicho que si se le devuelve la cuenta a Donald Trump pues ya sabemos en qué dirección va a ir la plataforma porque obviamente, obviamente que si Donald Trump recupera su cuenta y una alienada, tengo que lanzar una... echar una lanza a favor de la cuenta suspendida de una alienada también. Bueno, pues ya sabemos que Twitter va a tener un sesgo a la derecha muy importante y mucho importante porque, claro, cuando estaba Donald Trump todo Twitter era de derechas. ¿Es así? ¿Es así? O sea, es que fue quitar a Donald Trump y automáticamente desapareció toda la derecha de Twitter. No está por ahí Ben Shapiro, no está por ahí el Daily Wire, no está por ahí Ron DeSantis que también tiene su... No, 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 para nada, para nada. Está todo, todo antes era muy mal. Se fue Donald Trump y Twitter es un sitio mucho mejor, claro que sí. Bueno, y añadió, una vez que se cierre el trato sabremos en qué dirección irá la plataforma, si se convertirá en una plataforma de extrema derecha, ¿vale? Un empleado preguntó qué podría significar la adquisición de Trump para el compromiso con la inteligencia artificial y el aprendizaje automático responsables y éticos de Twitter. a ver, responsables y éticos. Qué chiste. Hemos sido vistos como líderes de la industria en este campo y hemos atraído algunas de las mejores y más brillantes mentes del campo, pero parecería que los valores de la nueva propiedad no están alineados. Es decir, que no va a haber bots, ¿vale? No va a haber bots. Chicos, no sufráis, no va a haber bots. Agrawal calificó ese trabajo como crítico para que Twitter pueda servir a nuestros clientes y dijo, necesitamos continuar haciendo ese trabajo. Otros empleados preguntaron qué podría significar la adquisición de más para la retención del desgaste de los empleados. Es que ahora vamos a ver qué tipo de empleados tiene Twitter, ¿vale? El acuerdo llega en un momento en el que ya existe una mayor competencia por el talento en el mercado laboral, especialmente en la industria tecnológica. Este es un hecho periódico de incertidumbre. Periódico, es de hecho un periodo de incertidumbre. Dijo Agrawal, todos ustedes tienen diferentes sentimientos. My feelings, oh, my feelings. Mira, poneros a trabajar, por favor. ¿Podéis dejar de tener sentimientos y poneros a trabajar? Digo, es como idea así loca. Como idea así loca, podéis dejar de tener sentimientos y poneros a currar de una puta vez. Coño. Bueno, sobre esta noticia, muchos de ustedes están preocupados. Y a mí qué me importa que estéis preocupados. O sea, no sois empleados. Vosotros cobráis al fin de mes. ¿Estáis preocupados? Pues no os preocupéis tanto. Preocupad por vuestros hijos. Preocupad por, yo qué sé, por lo que vais a ver esta noche en la tele. Yo qué sé. Preocupad por cosas importantes, pero no por quién es el dueño de la compañía ahora. ¿Qué más os da? ¿Estáis haciendo bien vuestro trabajo? Pues ya está. Y si algunos de ustedes están emocionados, muchas personas aquí están esperando entender cómo va esto y tener una mente abierta. Si trabajamos juntos, no tendremos que preocuparnos por perder el núcleo de lo que hace poderoso a Twitter, que es que todos nosotros trabajemos juntos en interés de nuestros clientes todos los días. Maravilloso. Qué bueno es Agrawal. Qué bueno. Ahora, de repente, ¿vale? Ahora de repente no tiene nada en contra de Airon más. Más adelante en la llamada, Agrawal dijo que era optimista sobre el futuro de la empresa. Pues no seas tan optimista, Agrawal. Que lo mismo te vas a tomar por culo. Dice, la forma en que pienso sobre lo que ha dicho, él quiere que Twitter sea una fuerza poderosa y positiva para el mundo, como todos nosotros, dijo Agrawal. Ahora, Agrawal haciéndole la pelotilla al jefe. Qué grande. Por suerte, Más dijo en un comunicado el lunes que la libertad de expresión es la base de la democracia funcional y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad. Agregó que Twitter tiene un enorme potencial, espero trabajar con la compañía y la comunidad de usuarios para desbloquearlo. Bravo, Agrawal. Hacerle la pelota al jefe ahora ya no te va a servir de mucho, te lo aviso. Bueno, tengo más cositas, muchas. Esto es la reunión que ha tenido Agrawal con los empleados de Twitter. ¿Vale? Estaba en Deeply con Cernet porque su situación, pues ahora es como incierta. ¿Vale? Bien, vamos a ver más cositas sobre este asunto. Vamos a ver quiénes son los empleados de Twitter. ¿Vale? Vamos a ver quiénes son los empleados de Twitter. Ojito a esto. Quintana Paz, ¿vale? Pone este Twitter. Este tuit, ¿vale? Que dice, Los empleados de Twitter se vuelven locos al saber que Elon Musk comprará su compañía. Atentos. Se predio esta vaina. Buenos días, gente. Elon, devuélvanle la cuenta a Trumpia alienada. Por favor, Elon Musk, devuélveme mi cuenta. Le voy a poner a un tuit. Voy a poner Elon Musk, devuélveme mi cuenta, por favor. Bien. Los empleados de Twitter se vuelven locos al saber que Elon Musk comprará su compañía. Noticia que se entiende mejor con esta gráfica. Tras Netflix, Twitter es la gran empresa, la empresa, una gran empresa, donde más porcentaje de las donaciones de sus empleados van a la izquierda. Casi el 99%. Vamos a ver esto, porque así, mira, obviamente, obviamente, esto es muy fuerte. Vamos a abrirla en otra pestaña, ¿vale? Porque esto hay que verlo. Abrir imagen en una pestaña nueva. Esto hay que verlo, chicos, porque esto es muy fuerte. Resulta que vosotros sabéis que en Estados Unidos los partidos políticos se financian con publicidad, con empresas que quieran pagar las campañas, ¿vale? Las campañas electorales. Y se financian también con donaciones que haga la gente. O sea, en Estados Unidos los partidos políticos, si algo tienen bueno en los Estados Unidos, es que los partidos políticos no se financian con el dinero de los impuestos y del Estado, como en España, que es muy fuerte. Bueno. Twitter. Vamos a ver a quién le dan el dinero en Twitter, ¿vale? Bueno, Netflix tenemos que el 99.6% de los trabajadores de Netflix dan su dinero, dan donaciones al Partido Demócrata. El 99.6%. Es decir, solo un 0,4% de los trabajadores de Netflix le da dinero al Partido Republicano. Muy fuerte. Muy fuerte. Twitter. Tenemos que el 98.7% de los trabajadores de Twitter le donan al Partido Demócrata. O sea, que solamente un 1.3% dona al Partido Republicano. O sea, Elon Musk se acaba de comprar, porque no podía comprarse Netflix, ¿sabes? O sea, porque Netflix no estaba a la venta. Elon Musk acaba de comprar la red social más progre. Porque Netflix no es una red social, Netflix es una plataforma de streaming, ¿vale? Twitter es la red social más progre, lo dice ahí. O sea, los trabajadores de Twitter es que muy fuerte. O sea, yo me imagino, me imagino a Elon Musk llegando ahí a las oficinas de Twitter, las mundiales, las oficiales. Llegando ahí en plan, sois todos unos hippies, venga, fuera de aquí, que huele a porro. Poneros a trabajar o os despido. O sea, es que yo, sinceramente, esto no lo entiendo. Bueno, la tercera sería AirBnB, Apple, Stripe, Lyft, Google, Alphabet. Google, Alphabet, el 96%, tío. El 96% de Google los trabajadores donan al Partido Demócrata. ¡Qué fuerte! Salesforce, Facebook, Tesla, eBay, PayPal. Al PayPal ya estaríamos hablando de que un 7,8% de los trabajadores de PayPal, un 7,8% donan al Partido Demócrata. Amazon, un 10%. Bueno, ya es un poquito más Amazon. O sea, Amazon, que me imagino que estaría incluida, ¿no? Sería Amazon, Twitch y Prime Video, ¿vale? Serían de esas tres, que es la misma compañía, ¿vale? Bueno, pues dentro de Amazon ya hay un 10,7%, ya es algo, algo es algo. De cada 100, casi 11 personas, de cada 100, casi 11 donan al Partido Republicano. Oye, ya ha hablado un poquito mejor de Amazon, de lo que yo creía. Pero fijaos dónde está Google, tío. 96%, solo el 4% de los trabajadores de Google donan al Partido Republicano. Es que es muy fuerte todo, tío. Vale, luego estaría PayPal, Microsoft, Amazon, Uber, Hewlett-Packard, Intel y la que más dona Oracle. Los de Java. Los de Java, tío. La peña de Java el 33, casi el 34% de los trabajadores de Java, de Oracle, de Oracle donan al Partido Republicano. O sea, podríamos decir que de las grandes empresas, los trabajadores de Oracle, de Java, son los más fachas. Grande Java, ¿eh? Grande. Grande Java, tío. Grande Oracle. Qué grande Oracle, tío. Los de Java basadísimos. O sea, los de Java son los menos progres, tío. Grandes los de Java, tío. En fin, bueno. Esto sería lo que acaba de comprar. Esto es lo que acaba de comprar. Aquí está la segunda línea, ¿vale? Y la primera red social que sale aquí. Esto es lo que acaba de comprar Elon Musk. Ojo. 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 Ojo porque acaba de comprar que el 98,7% de sus trabajadores están en contra de él. Yo no digo nada, pero esto, Civil War, eh, diez veces peor, ¿vale? Ahora mismo, para los trabajadores de Twitter, Elon Musk es Thanos. ¿Sabes? Un poco eso. Bien. Bien. Vamos a ver más cositas. Que tengo por aquí. Porque aquí tenemos esta noticia, ¿vale? Esperad un momento. Vale. Dice. Twitter suspende la capacidad de sus empleados de hacer modificaciones en la plataforma luego de conocido el acuerdo de compra con Elon Musk. Esto se hace para prevenir que empleados activistas. 98. Vale. 98,7%. Ojo. De gente que dona al Partido Demócrata. Que no tienen por qué ser radicales ni activistas. Pero bueno. Ya os hacéis una idea. ¿Vale? Con que solamente un 10% de ellos sean radicales, ya tiene, ya, ya, con que solamente el 10% de sus trabajadores sean capaces de boicotear la plataforma tendría un serio problema, ¿vale? Bien. Esto se hace para prevenir que empleados activistas saboteen la plataforma como venganza por el acuerdo. Y esto es este artículo de aquí, ¿vale? De Bloomberg, ¿vale? Es un artículo que hace referencia a este artículo de Bloomberg, ¿vale? Y esta persona es Andy Gno, que es un periodista independiente en Postmillennial, ¿vale? Y esto sería el artículo de Bloomberg que lo dice, ¿vale? Para que veáis que no estoy echando ningún bulo ni nada, ¿vale? Este sería... Estamos en Bloomberg, ¿vale? Y vamos a traducir a español. Twitter bloquea los cambios de productos después de aceptar la oferta de Musk, ¿vale? Bloqueó los cambios en la plataforma de redes sociales hasta el viernes. Estamos a martes, ¿vale? Después de aceptar la oferta de 44.000 millones del multimillonario Elon Musk, ¿vale? No permitirá actualizaciones de productos a menos que sean críticas para el negocio, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas porque la situación es privada. La compañía aceptó la oferta, ta, ta, ta. Bueno, básicamente lo que han hecho ha sido limitar las funciones de Twitter de las actualizaciones a no ser que haya algo, un cambio muy importante que suceda de aquí al viernes, rollo pues una caída, un ataque, un hackeo, lo que sea, ¿vale? Algo así para proteger las cuentas de los usuarios, lo que sea. A no ser que haya una movida muy gorda, ¿vale? No pueden hacer ningún cambio en el funcionamiento de la plataforma de aquí, por lo menos al viernes, ¿vale? No sé cómo va a continuar esta situación, pero yo la voy a seguir porque esto me interesa, ¿vale? Esto me interesa bastante. Entonces, de aquí, por lo menos, por lo menos hasta el viernes tenemos asegurado el, eh... Un poquito el que no se vayan a vengar, ¿vale? Porque, claro, imaginaos ahora con esta compra y con lo que pueda venir, imaginaos a Twitter... Perdón. Imaginaos a Twitter España ahí, frotándose las manos. Bueno, de aquí a que llegue, que hay los más y que lleguen las nuevas normativas, nos vamos a volver locos aquí a banear a gente. Gente, nos vamos a volver locos aquí a banear, que es lo que yo pensé. O sea, lo primero que yo pensé cuando supe la noticia dije, bueno, 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 la que se nos va a caer encima, la que se nos va a caer encima. O sea, yo lo que pensé automáticamente de que Elon Musk compraba el 100% de Twitter, lo primero que yo pensé fue, Twitter España se va a volver loco a cerrar cuentas, eh. Se va a volver loco. O sea, va a cerrar a David Santos, al Vice, a Estado de Alarma, a todo el mundo. A OK Diario, a todo el mundo va a cerrarle las cuentas. Y ya luego que se busquen la vida. Elon, vamos al grano. ¿Qué va a pasar con el Facuo? Correcto, Elon, ¿qué va a pasar con el Facuo? Nos tienes en un sinvivir. Elon, por favor, ¿qué va a pasar con el Facuo? Necesitamos saberlo, ¿vale? Bueno, pues es lo que yo pensé. Lo primero que pensé... ¡Buah! Tendencia en España a Thunberl. ¡Ah! Tendencia en España a Thunberl. Bueno, 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 bueno. Dice Tormir. Ahora que Elon Musk ha comprado Twitter, ¿los progresos vais a ir a Mastedon o a Thunberl o solo era postureo? Retuitear. ¡Ay, Dios mío! Es más, nunca debieron salir de Thunberl. Es que, tío... Aquí dice, Elon Musk ahora literalmente posee las bibliotecas... No, a los progres. Literalmente, Elon Musk posee a los progres. ¡Qué grande! Es propietario de todos los progres. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Quieren comparar la compra de Twitter por Elon Musk con la compra de Thunberl por Yahoo, diciendo que eso arruinó la plataforma, como si el problema de Thunberl no hubiera sido que prohibió la no por, porque la plataforma estaba llena de pedos y eso le hizo perder usuarios. ¡Ay, por favor, que me obliguen a volver a Thunberl porque jamás terminé de entenderlo y lo usaba para el reverendo orto asoleado! O sea, que se va a volver a Thunberl. Para todos los que lean esto y que sean lo suficientemente mongos como para usar el voice in Twitter y similares. Miren, les tomaron una foto. Váyanse a reproducirse como plagas a Thunberl. Déjenos a las personas normales tranquilos en Twitter. Se están tardando en largarse. Ya me miraré el hashtag de Thunberl. Ya me lo miraré bien. Porque, claro, estará todo el mundo lloriqueando. Está buena. Esta es buena. Los de Thunberl viendo a los que vienen de Twitter. ¿Quién chotasos? Nada, es tendencia ahora, ahora mismo, ¿vale? Mientras estoy haciendo este extracto. Bueno, vamos a ver más cositas que tenía yo por aquí preparadas de todo este tema, ¿vale? Y claramente, claramente, tanto lloriqueo progre, porque esto es que es un no parar de lloriqueo progre, chicos. Tanto lloriqueo progre no podía faltar sacar la carta de los derechos humanos. Esta que le gusta tanto a Carla Galeote o a Cachofita, que le gusta mucho sacar... Es que tú incumples los derechos humanos, porque bla, 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 bla. Derechos humanos, derechos humanos. Les encanta sacar la carta a pasear. Les encanta sacar la Declaración Universal de los Derechos Humanos a pasear cuando son ellas las que primero los vulneran, ¿vale? Por ejemplo, el otro día cuando vimos aquel maravilloso TikTok de Alcachofita en Casando Orcos, que vimos el TikTok este que decía, pues, el artículo 30 de los derechos humanos, que dice que no puedes utilizar los derechos humanos para no sé qué, no sé cuántos. Y se refería al artículo 2 que decía que no podía censurar a alguien por su opinión política. Y lo leyó y se quedó tan a gusto. No puedes censurar a alguien por su opinión política. Lo dice tal cual en los derechos humanos. Y se queda tan a gusto, oye. Se queda tan a gusto. Te sacan la carta de los derechos humanos y se quedan tan a gusto. Te leen el artículo 2 que no se puede discriminar a alguien por motivos de raza, sexo, religión, orientación, no sé qué, no sé cuántos. Y opinión política. Y eso es como invisible para ellas. Es invisible. Me hace una gracia. Bueno, ya han sacado la carta de los derechos humanos, ¿vale? Por supuesto. Porque la compra de Twitter, porque ahora resulta que esto va a vulnerar los derechos humanos, obviamente. Todo vulnera los derechos humanos. Cuando ya os caguéis el tema de los derechos humanos, cuando ya os acabáis de cagar encima de los derechos humanos. O sea, quiero decir, de que como todo vulnera a los derechos humanos, pues ya nada los va a vulnerar. Bueno, vamos a ver esto, ¿vale? De la agencia Reuters. La agencia Reuters dice que los grupos de derechos humanos, incluido ACLU y Amnistía Internacional, expresaron su dipli concernet por el discurso de odio en Twitter y el poder que tendrá Elon Musk, un autodenominado absolutista de la libertad de expresión después de su adquisición. Tú fíjate, absolutista de la libertad de expresión. Cágate el orito. Cágate el orito. Cágate el orito absolutista de la libertad de expresión. No es que yo quiero que todo el mundo tenga libertad de expresión. ¡Radical! ¡Uy, qué radical! Eso va contra los derechos humanos. Que todos tengamos libertad de expresión. Madre mía, por favor. Por favor, dejar de llorar. Dejar de llorar porque esto es que... Esto ya es que es patético hasta para vosotros. Es que es patético hasta para vosotros, tío. Sinceramente. Bueno, yo sinceramente, el discurso de odio de Twitter, yo espero que con la misma facilidad que habláis de discurso de odio, cuando de verdad se haga discurso de odio, que sepáis identificarlo. Yo espero que a partir de ahora, con la adquisición de Elon Musk, se pueda decir libremente. Este vídeo de Carla Galeote es discurso de odio. Que se pueda. Que se pueda. Todo eso probablemente me metan o un strike o me metan o me eliminen la cuenta o lo que sea. Yo espero. Porque si cualquier cosa que va en contra de lo suyo es discurso de odio, pues cuando una feminista dice que hay que exterminar a todos los hombres, que eso se pueda marcar como discurso de odio. Que fue el vídeo que vimos el otro día de First Dates, por ejemplo. Bueno, pues nada, no me voy a meter ni en el artículo porque pasando tres pueblos de los lloriqueos. Tú fíjate, tú fíjate, los mercados en alerta. Los mercados en alerta, sí, sí. Por eso las acciones de Twitter subieron ayer con la compra un montón. Están todos los mercados en la alerta. Es que de verdad, tenéis cada cosa, en fin. Bueno, los derechos humanos. Bien, bien, bien. Vale, vamos a ver la preocupación de la prensa progre, en este caso de la MSNBC, que ya vimos el otro día que en el 2017... Uy, perdón, he puesto algo que no es. Espera un momento. Aquí está. Que ya vimos el otro día, ¿vale? Que en el año 2017, cuando Elon Musk dijo que quería comprar Twitter, una señora en un programa de tertulia, rollo informativo, no sé qué, dijo que eso iba a ser muy peligroso porque, claro, Elon Musk iba a influir en la opinión pública de la gente, iba a marcar el discurso político de la gente, el discurso, la opinión de la gente, dijo. Dijo que eso iba a marcar la opinión de la gente y que eso era su trabajo, el trabajo de la televisión, ¿vale? Bien, pues este mismo canal de televisión, después de saber la compra de Elon Musk, ha dicho lo siguiente. Vamos allá. No lo entiendo muy bien, ¿vale? Vais a tener que ayudarme, pero es muy fuerte. Claro, si eres el propietario de Twitter o Facebook o lo que sea, fijaos que contra el tonto este, el de Facebook, ¿cómo se llama? Se me va el nombre. El de Facebook, Zuckerberg. Contra Zuckerberg nunca han dicho nada. Contra Zuckerberg nunca han dicho esto que van a decir en contra de Elon Musk. Dice, cuando eres el dueño de Twitter o de Facebook o de lo que sea, porque lo tienen que meter ahí, porque, pero no, pero no lo van a decir, no lo van a mencionar a Zuckerberg, ¿vale? Espérate, espérate, vamos a ponerlo otra vez. Cuando tú eres el dueño de Twitter o Facebook o lo que sea que tengas, no te tienes que explicar, no tienes que, no tienes que dar ninguna explicación. Ni siquiera tienes que ser transparente. Simplemente baneas en secreto a un partido, a un candidato de un partido o lo que sea. O todos sus candidatos. O toda la gente que lo apoye. Espérate. Muchísimas gracias, De Castro. Muchísimas gracias por regalarme una suscripción a Edwin Chan. Muchas, muchas gracias. Un besazo enorme. Esperad, vamos a ponerlo de nuevo, porque es que me cuesta, ¿eh? A todos sus nominados. Menudo ejercicio se proyección. Totalmente. Totalmente. Secretly turn down the reach of their stuff and turn up the reach of something else. Y vas bajando el alcance de reach, creo que es alcance de su personal. Y vas subiendo el alcance de lo que sea que quieras poner. O sea, diciendo como que vas a quitarle el alcance a las cuentas de determinados partidos y vas a subirlas de otros. Y esto sí que no lo he entendido muy bien, ¿vale? Esto no lo he entendido muy bien. A ver. No entiendo muy bien, pero algo de una minoría y después de las elecciones. No entiendo muy bien, ¿eh? No lo entiendo muy bien. Bueno, y dice Elon Musk se presenta como un defensor de la libertad de expresión y de las mentes abiertas y no sé qué. ¿No? El resto de nosotros ni se dará cuenta hasta que hayan pasado las elecciones. Ah, vale, dice Garic. El resto de nosotros ni se habrán dado cuenta hasta que hayan pasado las elecciones. Y dice el Daily Wire. ¿Quién le va a decir? ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice? ¿Quién se lo dice qué es lo que han hecho ellos durante todo este tiempo? ¿Quién se lo va a decir? ¿Eh? Parece que estuviera describiendo lo que han hecho ellos durante todo este tiempo. Vaya cosa, ¿eh? Vaya cosa. Esto es la prensa progre en Estados Unidos. ¿Cómo se ha tomado esto? Bueno, lo mismo que decían que controlar... El mismo canal. Que decía que la tarea, la labor... Lo decían en 2017. Que la labor de manejar la opinión pública es de ellos, ¿no? De la televisión. Vaya. Vaya, ¿eh? Vaya. Oye, ¿cuántas caretas se están cayendo? Qué bien. Cómo me gusta todo esto. Bien. Vamos a ver más cositas. Porque claro, ahora vamos a pasar un poco a España. Vamos a pasar un poquito a España. Yo sé que me está quedando un extracto bastante largo. Pero es que merece la pena ver todo esto. Merece la pena ver todo esto. Porque es que las lágrimas de progre... Saben... Saben ricas. Saben como algodón de azúcar, ¿no? Saben como... ¡Oh! Ambrosía celestial. Bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos con esto. Bueno. Jamie Foxx. Los mundos de Jamie Foxx publica la siguiente captura, ¿vale? Cuando eres el Cristóbal Soria de la izquierda. Que seguro te hace... Bueno, esto mete a alguien aquí para que lo vea, ¿no? Y dice, Facuo, haz tu magia. Se cree el ladrón que todos son de su condición. ¡Claro, claro, 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 claro! Eso es lo que pasa. Ejercicio de proyección. Bueno, dijo Rubén Sánchez que Putin no iba a invadir Ucrania. También dijo que Musk no iba a comprar Twitter. Y dice, ojalá Ortega Smith tenga razón y Vox se hunda en las elecciones. También dijo que Ortega Smith... O sea, que Vox iba a hundir en las elecciones. También dijo eso. Nada, Rubén. Sigue haciendo predicciones al revés. Que te quedan todas de puta madre. Este es el Facuo, ¿vale? El Facuo que ayer perdió el 50% de su poder. Ayer ya solamente con la compra de Elon Musk ya perdió el 50% del poder que tienes en Twitter. De momento. De momento. Vamos a ver si ya os vais todos a tomar por culo. Y os dejáis de censurar a todo el mundo, tío. Ojalá. Bueno. El caso, ¿no? También puso... Como le empezaron a sacar este tuit. Que lo borró. Este tuit lo borró. El Facuo. Ayer puso que... Lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir. Como parafraseando al rey cuando fue a cazar elefantes. Que es como... Pero si lo facha, seguís siendo vosotros porque defendéis al rey o algo así. No sé. Dice, lo siento, me he equivocado. No volverá a ocurrir. ¿Vale? Y volvió a poner la captura de este tuit él. Porque se la estaba sacando todo el mundo. ¿Vale? Eh... Pero ahí... Yo lo que quiero saber es tu opinión, Rubén Sánchez. ¿Qué es lo que vais a hacer ahora? ¿Debajo de qué mesa os vais a esconder? Cuando vean todo lo que habéis estado haciendo. Y todas vuestras... Eh... Vuestros flagrantes... Eh... Eh... Vulneración de los derechos de libertad de expresión de los españoles. Cuando eso salga a la luz, ¿dónde os vais a meter? ¿Dónde cojones os vais a meter? ¿Rubén Sánchez? ¿O qué? ¿Qué relato os vais a inventar? A ver si os vais ya a la mierda todos, colega. Iros todos a la mierda, tío. Es que de verdad. Es que qué gentusa, te lo juro. Qué gentusa. Bueno. Más cositas. Más cositas. Vamos a ver... Por ejemplo, Ana Pastor preguntándose cosas, ¿vale? Ana Pastor se pregunta cosas. La pregunta interesante. ¿Qué va a pasar con Twitter? Se aceptan lecturas interesantes de gente que sepa. La pregunta interesante. Dice Ana Pastor con dos millones de seguidores. Probablemente dos millones de seguidores. 50 me gustas, 58 tweets citados y 9 retweets. Esa es su cuenta de dos millones de seguidores. La pregunta es interesante. Si quieres te la respondo. ¿Sabes qué va a pasar? Que te vas a quedar con 20 seguidores. Con eso no es con lo que te vas a quedar, Ana Pastor. Porque que tengas dos millones de seguidores y estas interacciones, no. Se lo cree nadie. Doña Bots. Que eres Doña Bots. La reina de los bots. Dice Progrestona. Te veo nerviosa. Igual te desaparecen el 80% de tus seguidores falsos. El 80. Solo el 80. Tú fíjate que de dos millones el 80% sería... 80% de dos millones, ¿cuánto sería? Unos 400.000. 400.000. No, el 80%... No, perdón. 80, no, el 80. Se me ha ido la olla. No, serían 600.000. No, 600.000. No, espérate, espérate un momento. Un millón, un millón 400.000. Más o menos. Un millón 400.000. Un millón coma seis. Un millón 600.000. O sea, que ella tiene cuatro... Sí, sí, lo estaba diciendo bien. 400.000 reales, ¿vale? Ni de coña. Ni de coña Ana Pastor tiene 400.000 reales. Ni de coña. Progressona, lo siento, pero te has equivocado. O sea, reales. Esta tía reales tiene que tener 2.000. Para estas interacciones, 2.000. No puede tener más. En serio te lo digo, ¿eh? En serio os lo digo. En serio os lo digo. 400.000. Si tiene 400.000 reales, ni de broma. Ni de broma la cuenta de Ana Pastor tiene 400.000 reales. No puede ser. Imposible. Imposible. Con 400.000 reales tienes muchísimas más interacciones que esto. No me lo creo. Es que no me lo creo, tío. No me lo creo. O sea, ni de coña. Ni de coña. Olvídate. Como muchos reales. Como muchos. Mira, yo qué sé, poniéndome... Poniéndome en que tenga muchos, pero que sea una pesada y que no le hagan ni puto caso. Vamos a suponer que tenga unos 60.000. Yo creo que no tiene más reales, tío. Si no es que no me lo explico, ¿vale? O sea, no me lo explico. No puede ser. No puede ser. O sea, es que tío. Es que vaya tela, ¿eh? Vaya tela. O sea, por favor. La pregunta interesante. Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, Dios mío. Me van a echar de Twitter. Ay, mi verificadora. Mi verificadora dice que mientes. Bueno. Eh... Vale. Más cositas que tenemos por aquí. Hombre. 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 ¿Quién faltaba por decir tonterías? ¿Quién faltaba por decir tonterías, chicos? Pues Alan Barroso. Alan Barroso diciendo tonterías. Maravilloso. Elon Musk. Este Twitter es real, ¿eh? Lo he visto real. Pero bueno, os dejo la captura porque también está guay verlo así de grande, ¿vale? Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares por un capricho personal. Con ese dinero se podría acabar con el hambre en el mundo durante un año cuatro veces. Este sistema es inmoral y destructivo. Vale, Alan Barroso. ¿Y tú? ¿Cuánto aportas? ¿Tú cuánto aportas? ¿Cuánto aportas para que se acabe el hambre en el mundo? Ya que te veo tan preocupado. ¿Cuánto aportas tú? Pregunto, porque es que encima, tu dinero, sí, tú sí que robas el dinero de los españoles. Porque tu sueldo sí que es público. Que te pillaron cobrando del PSOE. Tu sueldo sí que es público, Alan Barroso. Tu sueldo sí que se los traen a la gente sin preguntarles. El que yo sepa, Elon Musk no lo ha robado a nadie, de momento. Que yo sepa, Elon Musk no lo ha robado el dinero de sus negocios a nadie, tío. O sea, proviene todo de la inversión. Eso no es robar. Lo que tú haces, sí. Que a ti tu sueldo te lo pagan entre todos los españoles. ¿Qué cojones me estás contando? Alan Barroso. Qué asco. Qué asco, tío. Qué asco de tú, Alan. ¿Y tú cuánto aportas tú a que se acabe el hambre en el mundo, Alan Barroso? Del dinero que extraes sin preguntarle a los españoles. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay, madre mía, Alan Barroso. Madre mía. De todas maneras, vamos a ver porque la gente le responde, ¿vale? La gente no se queda callada, obviamente. La gente callada no se queda, porque es que claro. Es que dice, Elon Musk compra Twitter por 44 mil millones de dólares por un capricho personal. Con ese dinero se podría invertir en toneladas de marisco para financiar la lucha obrera de los sindicatos de España. Este sistema es inmoral y destructivo. En esto sí que estaría de acuerdo Alan Barroso, ¿vale? En financiar toda la lucha obrera con el marisco, ¿vale? Esta es la lucha obrera que le gusta a Alan Barroso, la del marisquito, la de las mariscadas. Esa le viene súper bien. Bueno, pero todavía hay más respuestas. Sobre todo, sobre todo, la mejor. La mejor es la de nuestro queridísimo Iván Espinosa de los Monteros. Estando muy basado, como siempre, ¿vale? Dice, en el mundo pasan hambre unos 800 millones de personas. Fuente ACNUR. Cifra que coincide más o menos con la de personas en pobreza extrema subsistiendo con menos de 2 dólares al día. Dice la ONU. De momento, Alan Barroso aporta en números negativos. Correcto, correcto. El aporte de Alan Barroso está negativo, ¿sabes? O sea, el parte de menos, mucho dinero. Para poder hablar. Subsistiendo con menos de 2 dólares al día. Fuente ONU. Si Elon Musk dedicara 44.000 millones a esos 800 millones de personas, tocarían a 55 dólares cada uno. Se arreglaría regalándole el hambre en el mundo cuatro veces. Se arreglaría dándole 55 dólares a cada uno. Alan Barroso, o sea, eres una persona tan absolutamente, o sea, hacer ese comentario que has hecho es tan asqueroso como falso. Encima es mentira. O sea, encima es mentira. Qué asco que pienses que regalar 44.000 millones, regalarle 55 dólares a cada persona que lo pasa mal en el mundo, a cada persona que está en riesgo de pobreza extrema, que con 55 dólares de limosna vas a acabar con el hambre en el mundo. Hay que ser clasista, elitista y pijo progre para pensar algo así, Alan Barroso. Qué vergüenza. Se te debería de caer la cara de vergüenza, Alan Barroso. Qué asco, colega. Qué asco de comentario clasista y qué asco de comentario ignorante. Que eres un ignorante. Pero es que encima, las fuentes de Iván Espinosa de los Monteros, ACNUR, la ONU. Esas fuentes no te gustan, Alan Barroso. No son lo suficientemente progres esas fuentes para ti. Qué asco de comentario, Alan Barroso. Cómo se puede ser tan asquerosamente y vomitivamente clasista de hacer un comentario tan vomitivo, Alan Barroso. Qué poca vergüenza tienes. Qué poca vergüenza. Bueno, la izquierda desquiciada. Vamos a ver a la izquierda desquiciada y ya vamos a empezar con los memes, ¿vale? Ya vamos a empezar con los memes porque esto es una hora y veintiuno de extracto, ¿vale? Esta es la izquierda desquiciada, chicos. Nada, básicamente el meme. Este sería el meme, ¿vale? Así están todos. Así está Alan Barroso. Así están a Pastor. Así está Rubén Sánchez. Así está la Bliszy. Así está la... 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 El cachofita. Así están todos, ¿vale? Así están un poquito todos. GMA MJ. Así están. Estos son ellos. ¡GMA MJ! 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 Ahí está... Ahí no lo voy a poner más porque madre mía que escandalera. Estos son ellos, ¿vale? Ahora mismo están todos así. ¿Vale? Esto es un poco un resumen. Monetizando el odio. Monetizando el odio estoy. Yo creo que al menos varias familias españolas llegarían más holgadas a fin de mes si no hubiera que pagarle un sueldo a Alan Guarroso con dinero se todos los españoles. Por cierto, gracias por sacar el tema de Harry Potter porque resulta que me ha bloqueado el tío Llorón. ¡Ay! ¡Te ha bloqueado Harry Progrer! ¡Oh, qué pena! ¡Qué pena! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito Harry Progrer que le ofenden tus dibujos, podo! ¡Qué pena! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Qué ganas tengo de que os vayáis a la mierda todos, tío! A los progrés, quiero decir. ¿Qué ganas tengo? Bueno, esto sería un poco el meme, ¿vale? Y vamos a ver los últimos memes. Yo sé que nos hemos reído mucho, pero todavía podemos reírnos un poquito más. Y además irnos de este extracto con un buen sabor de boca, ¿vale? Aquí estaría. Vamos allá. Venga. Elon Musk compra Twitter. Estos son los mejores memes, ¿vale? Dice, acá nos ven esperando que Elon Musk nos habilite el botón de editar y los insultos. Por favor. Date prisa, Elon, que queremos insultar. A Ana Pastón no le gusta que Elon Musk vaya a dejar a su empresa verificadora de Neutrola fuera de juego. No, pero fíjate que Neutral no tiene nada en Twitter. Neutral no verifica Twitter. Neutral verifica Facebook, WhatsApp e Instagram. Pero Twitter no. Twitter tiene, son los propios trabajadores de Twitter España los que verifican las cuentas. Los que banean las cuentas. O sea, aquí contra, quien hay que ir es contra Twitter España. Contra esos con quien hay que ir. O sea, ahora mismo a mí Facebook me da igual porque ni estoy en Facebook. Es que me da lo mismo. Instagram pongo cosas de vez en cuando. Y WhatsApp me molesta bastante. Pero aquí el tema de Ana Pastón en Neutral aquí no entra. ¿Cuántos no serán currantes de Neutrola? Claro, exactamente, exactamente, exactamente. Bueno. Dice Elon Musk comprando Twitter. ¿Héroe o amenaza? Bueno, Elon Musk luego de comprar Twitter. Ja, 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 ja. Twitter Francia desaparece. Esto viene a colación de lo de los bots, del Reddit y todo esto. De todo el ejército de bots que tenían los franceses para pintar en el muro de Reddit, ¿vale? Os acordáis, viene de ahí. Bueno, más. Dice Trump el día de su boda. Trump cuando Elon Musk le devuelve la cuenta de Twitter. Ja, 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 ja. Bueno, dice todas las cuentas suspendidas regresando luego de que Elon Musk... más comprar a twitter bien dice mi viejo me manda esto total y absolutamente basado Elon Musk como recuperaste la libertad de expresión en twitter compre twitter diálogo de de superman y de batman algunos usuarios opinan que la compra de Elon Musk no fue inteligente y que está gastando su dinero en algo que no vale la pena así que también decidieron expresarlo a través de memes Elon Musk compró twitter y yo lo tengo gratis Elon Musk me fui a la mierda con la tarjeta este mes solo gasto en lo esencial también Elon Musk compró twitter todos en twitter después de que Elon Musk lo comprara y ahora que eso digo yo yo estoy así ahora mismo estoy como en la escena final de buscando a Nemo en plan y que ha cambiado bueno ya lo veremos no Elon Musk haciendo de Brad Pitt por los pasillos de twitter fucking hippie motherfuckers putos hippies hijos de puta yo pensaba que twitter desde yo usaba twitter desde antes de que comprara twitter Elon Musk en su par en fin en fin bueno pues nada chicos hemos visto todo lo que hay vale hemos visto todo estoy agotada estoy agotada porque he buscado tanto he recopilado tanto que estoy agotadísima de leer sobre el asunto este de Elon Musk y de twitter a ver a ver que me mandas Fernando Silva espero que tenga que ver espero que tenga que ver esto es un troleo los propagadores de discursos de odio vale este es un troleo pero vamos a ver si se cumple vale seguro porque el artículo ya está es la cuenta fake de el Huffington Post es una cuenta para odia vale y dice los propagadores de discursos de odio se crecen tras la compra de twitter por parte de Elon Musk los colectivos más vulnerables vuelven a estar desprotegidos ante las opiniones en contra de los derechos humanos este sería el típico tweet que pondría el Huffington Post o sea tal cual es porque es un troleo porque es mentira pero este sería el típico tweet que pondría además tienen porque lo de los derechos humanos ya lo ha sacado Reuters o sea que para hacer este tweet lo tienen fácil facilísimo chicos y a ver este de aquí que me manda Valentina Valiente mi sobrino no binario de 6 años Alex me acaba de preguntar vale la compra de twitter por Elon Musk significa que se normalizará el discurso de odio capitalista es el fin de la democracia ya no vale la pena vivir le respondí si si y si solo nos abrazamos y lloramos este tiene que ser también un tweet de troleo pero me lo veo me lo veo o sea me lo veo en fin pues nada chicos claro tú fíjate tú fíjate como es mira como es el perfil de esta cuenta troll esta es una cuenta troll que la voy a seguir desde ya dice activista feminista luchadora comunista y ecosexual podemita valiente es mi virtud no es solo un apellido fake vale es un fake es cuenta fake en fin chicos esto es lo que hay con el asunto de Elon Musk vale y de la compra de twitter los derechos humanos están en peligro ya lo sabéis están en peligro la libertad de expresión de los progres lo que ellos entienden por libertad de expresión básicamente censurar a los demás eso está o sea ellos para ellos sinónimo de libertad de expresión es censura entonces como está en peligro la censura hacemos el doble pensar de Orwell vale y en la neolengua de Orwell y entonces lo que está en peligro es la libertad de expresión chicos es así y bueno pues nada vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo hay que hacer recopilatorio todavía todavía lo están asumiendo todavía lo están digiriendo están digiriendo toda esta noticia los progres y todavía no hay muchas reacciones hay que ir encontrando gracias Elon Musk por devolvernos la esperanza por la libertad de expresión de derechas en Twitter vamos a ver vamos a ver qué pasa en fin chicos le doy a la out me ha quedado extracto de hora y media no os podréis quejar vamos allá chao 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 chao